Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo un video de la Marina de Guerra del Perú Y antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta para estar atentos a estos videos Y empezamos La Marina de Guerra del Perú acaba de concluir con éxito los ejercicios Sinforex 2023 en el Mar de Grau Destacando la participación de un sinnúmero de unidades navales, submarinas y aeronavales Junto a más de 1680 entre hombres y mujeres Además de 5 marinas de América y Europa Quienes fortalecieron las medidas de cooperación y franca amistad Y en el marco del programa del evento Siforex Las unidades navales efectuaron diferentes ejercicios También con helicópteros de la Fuerza de Aviación Naval Peruana Confirmando así sus capacidades para desarrollar una amplia gama de misiones Tales como evacuaciones aeromédicas, transferencias de personal y carga Además de que las armadas estadounidenses y peruanas Sostuvieron un encuentro para intercambiar experiencia y conocimiento Así como para fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones Además también se pudo apreciar las capacidades del buque de reabastecimiento BAPTACNA Donde se aprecia que también hizo operaciones de reabastecimiento en mar Con el destructor estadounidense USS Monset De la Armada Estadounidense Este tipo de ejercicios Permite evaluar las capacidades continuas De nuestra Marina de Guerra del Perú Y bueno amigos finalizo este corto video Sin antes decirles no se olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!